Bueno gente, acá estamos en un nuevo video y como pueden ver en el título, en este caso vamos a estar haciendo el nuevo mapa de HCF Solamente que esta vez decidí hacerlo en directo y mostrando todos los sistemas nuevos que tiene Holi Les recomiendo que se lo vean porque está bastante pero bastante interesante Todas las nuevas cosas que están súper buenas y creo yo que le van a gustar bastante Todos son de Holi son los domingos a las 4 pm de CT Hace una semana más o menos nos bloquearon la IP de HoliPB.net Pero ya está desbloqueada así que si les sigue apareciendo ese problema Simplemente reinicien el router y se les debería solucionar si es que no los dejan entrar al servidor Y a partir de ahora gente, todos los outs de Holi, las primeras 12 horas de mapa vamos a estar dando todos los kits gratis Menos obviamente los kits Extreme, Extreme Plus, Holi, los kits que son exclusivos de rangos Esos no los vamos a dar pero el 90% de los kits van a estar gratis Y también vamos a poner multiplicadores de case, cosa de que si alguien compra case se les multipliquen, etc Así que nada, eso lo estoy rompiendo bastante y ahora finalmente lo implementamos Ahora si, sin nada más que decir, los dejo con el resto del video Bueno gente, acá como pueden ver ya estamos en directo y estamos en el spawn de HSF Así que nada, en este video se va a escuchar la música un poco también rara porque no quiero dejar el directo sin música Tengo ganas de, o sea, tenía ganas de volver a subir a uno de estos videos Por el hecho de que cambiamos todos los sistemas de Holi y los he mostrado en directo pero nunca los mostré en YouTube Y también porque tenemos un proyecto con el dev de Holi que todavía estamos pensando si lo queremos hacer o no Pero también quería saber sus opiniones del video de que por ahí queremos poner algunos de los plugins de Holi a la venta Como por ejemplo estos, o sea, en MC Market serían muy baratos Obviamente, pero bueno, no sé si a ustedes les gustaría, si les interese a comprarlos Por ejemplo, no sé, el de Crates, que pueden hacer todo esto que están viendo Se pueden evitar las chances, se pueden ejecutar comandos, de todo Pero bueno, ahora les voy a mostrar más en el video Pero nada, antes de empezar con el video, ¿qué es eso? Si les gustaría y les interesaría, háganme saber también los comentarios Y ahora, nada, vamos a arrancar con el video Bueno gente, lo primero que vamos a hacer va a ser climear, ¿ok? El spawn, que bueno, como dije antes, es tipo, es todo diferente a lo que era antes Lo primero que tengo que hacer es que si pueden ver acá en el F3, en esta parte de acá Para que quede bien centrado, esto tiene que ser 0-0 Entonces, ¿qué hago? Pongo este comando para que me pare bien en el medio del bloque Y mirando para el sur, pongo el comando FixPost 0-0 Que me va a hacer mirar exactamente para adelante, ¿ok? Para que eso no se buguee Y vamos a setear el spawn, o sea, donde la gente spawnea, que es esto de acá Después vamos a poner F-Editor Que estas son las factions, tipo, para climear robots y todo eso Vamos a crear una y le vamos a poner el nombre Spawn Vamos a abrir el comando de nuevo Y acá podemos ver que, obviamente, no, es el spawn, ¿ok? Esto del display name es el color, por ejemplo Bueno, primero lo que vamos a hacer va a hacer climearlo Que con esto agarramos la asada para climearlo Vamos a climear de esquina a esquina, listo Para que quede el spawn climeado Y si yo no edito el color, por ejemplo, como pueden ver, va a ser blanco O sea, yo acá lo puedo poner el color que quiera el spawn Lo puedo poner rosa si quieres, o sea, vamos a ponerlo rosa Por favor, ¿ven? Te voy a dar como se va a estar rosa Obviamente lo vamos a poner verde porque es el color del spawn, es verde Y acá, estas son como, tipo, las cosas que podemos poner O sea, puedo poner que sea un robot, que no haya anti-clean Que haya safe zone Que haya, tipo, estos buffers zones para que no puedan usar partner items Si eso, o para que no se pueda parlear Lo único que le puedo usar el spawn es safe zone, ¿ok? Para que sea el spawn Y ahora, como pueden ver, si sale bien, todo dice non-theat man O sea, ahora mismo ya estaría el spawn climeado Lo que hay que hacer ahora es setear el home de el spawn Que no, vamos a poner acá J Vamos a mirar para allá Fix pos 0, 0 Vamos a poner force ZHQ spawn Y esto, si ya tenemos barra spawn Como pueden ver, me te peé acá Como pueden ver, ya se activan las partículas Porque es el spawn, se me activan las partículas Ahora lo que tengo que hacer es mover todos los NPCs Como pueden ver, están acá abajo Que no sé si me van a casar todos los lugares que tengo Yo creo que sí, porque tengo una banda de lugares para NPCs Las leaderboards las debería poner por acá, creo yo Lo primero que voy a hacer va a ser poner la block shop acá En el medio de las crates Ok, creo que es lo más inteligente Y que mire justo para el medio Que si no me equivoco sería fix pos Menos 135, 0 Este puede ser uno de los plugins que queremos vender Que es el de los NPCs y el de los hologramas Como pueden ver, cada cosa tiene su diferente manera O sea, tiene su diferente cabecita, ¿ok? Nos vamos a buscar el block shop, ¿ok? Que si no me equivoco es este Como pueden ver, acá en el PC pueden poner Que cada vez que le di clic derecho ejecuta un comando Este ejecuta barra shop Acá le pueden cambiar la animación Que este tiene una animación naranja Acá, bueno, lo mueven Le editan el holograma que tiene arriba Le ponen el skin Que mira un jugador Le pueden poner armadura si quieren Y bueno, lo que vamos a hacer es agarrar el huevo Y le vamos a dar clic derecho Y lo va a tepear a mi lugar En este caso es Nico Le doy clic derecho Sale a la block shop Lo de toda la vida Se atiene en el medio de block shop Acá para comprar y acá para vender Y como pueden ver, tiene una animación naranja Que le gira alrededor Así que no, este es básicamente el de block shop Y nada, tenemos que hacer lo mismo con todos Que decimos que, bueno Tenemos el de holy items Que lo quiero poner acá Más el de coin shop Lo quiero poner acá Quiero que sea uno de los primeros Tenemos que mirar de nuevo Menos 135.0 Entity Vamos a poner el coin shop Acá, coin shop Que tiene el skin de hechizo Lo vamos a poner acá Y acá quiero poner el de los holy items Que bueno, el de holy items Tiene un detalle que gente escuchen Los del stream como los del video No sé si alguna vez se dieron cuenta Desde que juegan holy Que desde acá agarro el de holy items Le van rotando los holy items en la mano Para que me vayas a activar Los cosméticos que me tienen los huevos por el piso Para hacer el mapa es medio molesto Fíjense, ahí tiene el rocket Ahí tiene la grappling hook Y nada, le va a rotar todos los items en la mano Y nada, si acá le he creído De hecho obviamente me muestra Todos los items que hay en holy Y bueno, si soy staff Me muestra cuántas veces usaron cada uno A ver que dice uses Ahora lo reinicié y lo puse en cero Pero bueno, eso es como una estadística Para el staff Para que el staff ver tipo Cuál es el item que más usan El que menos usan, etc Y bueno, acá están estos dos items de acá Esos dos hologramas Esos NPCs, tío Acá me gustaría poner Bueno, el de divisions Y el de cosmetics Me falta Que lo vamos a poner acá No, acá voy a poner el de Playtime rewards Voy a poner uno Esto gente, el fixed boss Es para que cuando yo me aleje Y no me mire a mí Mire para adelante, ¿ven? Entonces es eso Para eso funciona Para que no quede mirando el piso Por ejemplo en NPCs Así que bueno Hay que ir cambiando eso constantemente O sea, si yo vengo acá Me gustaría poner el de divisions acá Ahí estamos, perfecto No sé cuándo me falta Ah, los de leaderboards Me falta que lo voy a poner acá atrás Bueno gente A mí me faltan los dos de leaderboards Que bueno Uno es de faction leaderboards Y el otro es de tipo De leaderboards de jugadores De fixed boss Leaderboards normal Lo vamos a poner acá Y el de faction Lo vamos a poner acá Vamos a poner de nuevo 45-0 Vamos a poner el de factions Que es este No sé, creo que no me falta ninguno En el PC Creo que me alcanzaron justo O sea, acá tengo un slot Para uno más por ejemplo Pero no voy a poner ninguno Ah, el de cosmetics me falta Que bueno, el de cosmetics Lo podemos poner acá El de cosmetics me falta Y ya estamos Acá hay que mirar a 180-0 Y el de cosmetics Que no sé dónde está Que esto bueno Son los cosméticos De la caña y el arco Y los cosméticos De las partículas Y bueno Ah, lo único que nos falta Es poner las crates Que es bastante simple No, no tiene mucha esencia Me parece que acá hay igual El tipo más crates De las que necesito O sea, estos creo así Que no necesito Acá hay seguro Que estas no las necesito Acá vamos a poner CRZ Gold Ok CRZ Emerald Acá nos falta La Voy a poner la Holy Y la Warrior Ok Y acá vamos a poner Los side drops Acá voy a poner un beacon Y voy a poner la Mystery Que es la Mystery Box Y ya estamos Ahí están todas las crates Estas son de che Acá no sé por qué están Las podemos sacar La 2023 me falta Es verdad Voy a sacar la cota acá Vamos a ver así Acá voy a poner Gente, acá vamos a poner La 2023 Y los cota Vamos a poner dos de cota acá Tipo a los costados Toda la cota solamente La grande de vez en cuando Estamos Ahí queda bien Ya con eso deberíamos Ah, me falta Bueno, el holograma De bienvenida gente Que tengo que cambiar La fecha de los outs Ok Como pueden ver Ahí se cambió automáticamente Que el mapa es de 5 Luego tenemos que cambiar Que eso se evita También muy fácil Bajamos hasta la línea Ok Le damos click del medio Acá es como está ahora Pero tenemos que cambiar El show es el 5 Del 02 Ok 05 Del 02 Y el layout Es el 11 Del 02 Y listo Ahí se evitó Perfecto Ya estamos ahí Con las fechas Automáticamente Bueno gente Acá estamos En el En el Citadel Y no voy a mostrar Cómo se clamean Todos los coches O sea voy a mostrar Cómo se clamea el Citadel Ok Porque si no Alta paja Pero vamos a poner Came Create Citadel Citadel Ok Así se crea la faction Bueno acá en display name Ponemos el de toda la vida Que es Citadel Con un 5 Ok Acá hacemos el claim Que si venimos para acá Tuki y Tuki Clameamos solamente El área del Citadel En metadata Vamos a poner Anti-clean Ok Vamos a poner No-perling Que es tipo Que no haya perlas Y vamos a poner El de buffer zone Que el buffer zone Hace que no puedan abrir El kit Que no se pueden usar Partner items Que no puedan abrir El EC Que no puedan abrir Hacer nada de eso Y bueno acá En la capture zone Tenemos que setear la cap Vamos a venir por acá Y vamos a marcar La cap Desde acá abajo Ok Hasta acá arriba Podría marcar uno más Para que si se dan Ya ambos No se noque Ahí lo clameamos El tiempo Vamos a poner 15 minutos Bueno esto es para los cofres Que en Holly no lo usamos Pero lo podríamos usar O sea Este plugin gente Tiene el sistema O sea hicimos el sistema De que no sé si alguna vez Lo probaron ustedes Que haya cofres En el Citadel Y el que capee el Citadel Pueda lo utilizar Esos cofres Si no me equivoco Era una vez cada 12 horas Y bueno acá puedo poner Que loot quiero que haya Que es para poner En los cofres random Así que bueno Vamos a poner esto así Vamos a mirar para allá Vamos a poner Fix post 00 de nuevo Y vamos a poner Por C Set HQ Citadel Ya quedó el Citadel Clameado Bueno gente Acá estamos en el Nether Y obviamente O sea no quiero mostrar Como lo clameo Todos los codes Porque es tipo Básicamente lo mismo Pero la de Lost Es un poco diferente Así que la voy a mostrar Básicamente voy a poner Barra Mountain Create Ponemos el nombre Y que tipo Esta como va a ser una Glowstone Mountain Ponemos Glowstone de nuevo Acá ponemos Por qué me dieron un Cale No sé Ahora vamos a poner Barra Que sea Glowstone Perfecto Acá la tenemos que Clamear Y vamos a poner Por acá Esto de acá Barra vamos de acá Hasta acá Perfecto Acá no hay que ponerle nada Y lo que sí Y lo que sí hay que poner Setear el F Que lo tenemos por acá Para que aparezca el Waypoint Force set HQ Glowstone Esto da igual Como esté Y ahora ¿Qué nos falta? Ok Barra glow Barra glow Scan No Barra glowstone No era Barra mountain Scan Perfecto Glowstone Y ahí lo que va a hacer Es escanear la glowstone Y así rompo todo esto de acá Y pongo Barra glow Barra mountain Refill Glowstone Ahí estamos Perfecto Bueno gente Y acá estamos En la última parte Que les quiero mostrar Que es lo de El code schedule En Holi Ya que lo tenemos De una manera Mucho más diferente A la mayoría de servidores Que es esto Ok Bueno yo le voy a generar Los codes Ok Que esos no están generados Ok Dame schedule Generate Que en Holi Hay codes cada dos horas Así que pongo dos Como pueden ver Ahí se generaron Si yo pongo Barra schedule Se pueden ver Todos los codes Y los próximos Ok Por ejemplo El proyecto se activa En 47 minutos Después en 2 horas y 57 minutos 4 horas y 57 minutos 6 horas 8 horas 10 horas 12 horas Y bueno Así como pueden ver Si ustedes tocan el shunke Una vez Van a aparecer los que hay hoy Ok Estos son los codes de hoy Que les dicen cual es cada uno Ok Miren Al end no le puse home Por eso no aparece Ah le tengo que poner el home al end Y después están los major events Que son los citadels Que estos los hago yo manuales Que acá ustedes pueden ver Los citadels que hay durante la semana Mi idea Es que esto todavía no está hecho Es que en este Donde dice major events Aparezcan todos los keyals El frenzy El latam Aparezcan todos Para que ustedes con un comando Puedan ver Que día hay en cada evento La gente Acá vamos a venir al end Rávidamente Vamos a poner acá J Vamos a mirar para allá Que es fix post 90 0 Y force zhqn Que perfecto Nos habíamos olvidado de eso Ahora ya debería aparecer bien El end Perfecto Así Ahí aparece bien La home del end Si lo que le quedan Obviamente le hice las jornadas Simple Ok Y acá gente Lo que hay que hacer con un comando Es game Es game schedule set Ok Para sentar los major Ahora vamos a agarrar Que el lunes a las 16 pm Está el citadel Y el lunes cae día 6 Ok Entonces vamos a poner El 06 del 02 Del 2023 A las 16 0000 Es el primer citadel del mapa Acá como pueden ver Aparece Ok El citadel Que bueno Es el 2 del 6 A las 6 pm Que bueno Si ustedes dan a me Yo a veces este solo Y acá en null Va a aparecer acá Que justo tipo Entre el conneder Y el concave Va a estar el citadel Eso es bastante simple Pero bueno Si los quieren filtrar Lo pueden filtrar acá Le también Aparecen estos El martes va a estar el gel Que es el end citadel Que el martes es 7 También va a ser las 6 pm 7 El viernes va a estar el palace Que el viernes cae 10 Entonces acá vamos a donde dice palas Y le ponemos el 10 del 02 También es a las 16 Entonces yo ahora acá pongo el schedule Aparecen los 3 citadels A qué hora es cada uno Y bueno Una vez yo haga reinicio Aparece en el tabulador Y acá debería aparecer Bueno Aparece el más cercano Que el citadel empieza en un día Pues está redondeado un día O sea cuando falte menos Va a aparecer las horas Obviamente Y cuando empiece el citadel Después va a aparecer el gel Y después va a aparecer el palace Y así sucesivamente Si yo haga reinicio al 0 Aparecería en el tabulador Creo O creo que aparece Cuando falta menos de un día En el tabulador No estoy seguro Pero bueno Ahora lo vamos a chequear Bueno gente En el tabulador Aparece cuando falta menos de un día Así que no Por ahora no va a aparecer O sea está Cuando falte menos de un día Va a estar ahí Que bueno O sea va a empezar a aparecer mañana Básicamente Pero acá pueden ver Está el citadel El gel Y por acá Habría que estar el palace Entre todos los coches Ahora lo pueden filtrar por el día Que estos son los coches de Navarro Y estos son los citadel Como dije antes Así que nada gente Si les gustó el video No se olviden de dejar el like Y comentar Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau